... del Partido Comunista, para robarle que si querían mantener la memoria y el legado de Vladimir Kirch, por favor, no le hiciesen monumentos, sino que desarrollasen su pensamiento político y su pasión por la revolución. Aquí no lo han podido escuchar, perfectamente. Pero yo quiero traer aquí ese recuerdo que dijo Kupus Paya, porque creo que el mundo rero ha tenido la oportunidad de hacer la conmemoración en el centenario de la transmisión de octubre en estos momentos. Yo creo que todo análisis, todo debate, que no conduzca la acción inmediata, es simplemente un ejercicio académico. Creo, por tanto, que los estudios que deben hacerse, si no tienen el correlato en la acción inmediata política, pues quedan para los anaqueles de las librerías y los lugares de su vida. ¿Qué quiero decir? Que para mí, cuando Kupus Paya decía aquello, se estaba refiriendo a algo que el genio de Lenin dejó para siempre. Y que yo he intentado traducir de la siguiente nota. Para mí, hay tres verbos en intuitivo que definen de una manera muy resumida, muy sintética, muy simplista, si queréis, la filosofía política del enemigo. El primero es designar, señalar quién es el enemigo, cosa que hoy se ha perdido en muchos lugares de la lectura. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo que tenemos en fronte? Y una vez que se señala, que se designa, tiene la segunda parte, se describe, se analiza, se va mostrando qué partes tiene, qué componentes, a fin de que la gente lo vaya reconociendo y vaya asumiendo que realmente ese es el enemigo. Y el tercer grupo es definir, definir, que significa resolver, construir la alternativa. Para mí, el genio de Lenin tiene esto en el máximo grado. Es decir, designa, describe y define. Y digo esto porque en estos momentos, por lo menos, para mí, si Lenin tuviese que señalar cuál es el enemigo, iría globalización. Y voy a explicar por qué. Y voy a explicar de una manera muy reducida. Porque esto que nos trae aquí hoy, exigiría varios seminarios. Y ojalá, se puedan hacer a lo largo del partido, serenamente, para toda la militancia. Así que voy a ser muy estremático. Porque no puedo abordar en profundidad, pero creo que voy a intentar dar una imagen. Esto se llama la técnica del escarcido. De la misma manera que cuando hacemos agujeros en un papel, echamos polvo, levantamos el papel, queda allí una imagen. Lo voy a hacer así. Entonces, ¿por qué la globalización para mí es el enemigo que hoy hubiese designado, definido y después puesta la práctica para enfrentarse a él? Sobre todo en un aspecto que también está unidad. El aspecto ideológico. Recalco, y creo que en Lenin eso estaba clarísimo, que la lucha es económica, de acuerdo. Pero para mí la lucha es fundamentalmente ideológica. Lucha de idea contra idea. Sin eso, estamos perdidos por un intento de mostrar a continuación con la cuestión de la globalización. Aquí llamo globalización. Todo el mundo, pues lo dice, que es más ni menos la unificación del comercio, en que el mundo se está transformando en una aldea global, en las mercancías van de un lugar a otro, en los capitales, en tiempo. Pero leyendo un brevísimo texto, voy a dar simplemente unos datos. En 1870 el comercio representaba el 9% del producto interior bruto del mundo. El 15% en los años 70 y actualmente está en el 45%. Efectivamente, la economía se ha internacionalizado. A esto le llamamos mundialización, hipermundialización. Una vez un debate en el partido sobre si le llamamos globalización o mundialización. Yo creo que eso es un debate propio de la Universidad de Salamanca sobre cuántos alquileres cambian la punta de un alquiler. Entonces, basta, Ángeles Cabin en la punta de un alquiler. Ese debate se dio bien en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI. Creo que la globalización es mundialización, pero hay algo más. Vamos a intentar descentralizarlo. Y para ello voy a leer una serie de textos que son como el escarcido, los puntos que nos van a llamar la atención y nos van a ir conduciendo a la definición. Estos textos son los siguientes. Thatcher, Margaret Thatcher, dijo su famosa quina, no hay alternativa. Le dijo a los mineros ingleses, le dijo a los obreros ingleses, no tenéis alternativa. Cuidado, porque hasta hace relativamente un poco tiempo, los comunistas y la izquierda, la izquierda y el comunista, éramos Satán, el demonio, los malignos. Ahora somos todos. Esto significa que el enemigo nos ha perdido el respeto. Se ha crecido. Porque considera que su filosofía ha ido avanzando en nuestras propias vidas. Cuando Margaret Thatcher dice no hay alternativa, dice, bueno, ¿cuál es lo que ustedes traen al mundo? ¿Cuáles son sus valores? Su práctica. Pero Thatcher, que creo que es un personaje importante dentro del mundo del conservadurismo y del neoliberalismo, dice algo más. No existe la sociedad. Solamente hay hombres y mujeres y familias. Consecuentemente, solamente hay derechos individuales. Desaparecen los derechos sociales. Esto lo dijo la Thatcher. Pero hoy cogemos un periódico, vemos una tertulia y estamos hablando de los derechos de las minorías. Y no se habla de los derechos colectivos. Con lo cual nos creemos que hemos avanzado mucho en el terreno de la defensa de los derechos, obviando todos los derechos sociales. Un ejemplo. Cuando la derecha, y mucha gente de la supuesta izquierda, plantea hablar de los derechos humanos, se quedan en el artículo 21. Los derechos de la minoría, los derechos de la igualdad, los sindicatos, los partidos políticos, la seguridad jurídica. Pero a partir del 21 viene el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a que haya vacaciones periódicas pagadas, a que las mujeres cobren lo mismo que el hombre cuando hacen un mismo trabajo. Se obvia, porque son derechos sociales. ¿Veis la perpicacia de Thatcher? Al decir Thatcher que solamente hay personas y familia y que no hay sociedad, que no existe, va buscando el camino de meternos la idea de que lo importante son los derechos individuales y no los derechos colectivos. Pero Thatcher, que no era tonta, dice más. La economía es el método objetivo para cambiar el corazón y el alma. El corazón y el alma. Los valores y las visiones alternativas. No, no, no. La economía sirve para cambiar todo nuestro pensamiento. Para cambiar nuestros valores. Pero hay más textos. Hace cuatro años yo tuve un debate en la Fundación Canal en Madrid, con el que Totes era el consejero de Economía de la Comunidad Autónoma de la Ley, el señor Percival Manglano, un prohombre del Partido Popular. Y en un momento de debate me dice, Señor Aguita, desengáñese usted, la democracia, llevada a sus últimas consecuencias, lleva inexorablemente al populismo y a la demagogia. Y por tanto necesita ser corregida. Me pregunté, bueno, dígame usted, ¿cómo se corrigen esos supuestos excesos de la democracia? Dije usted que la democracia conlleva el populismo y la demagogia. ¿Qué es el Parlamento? ¿La ley? ¿O trabajador? No, 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 el mercado. El mercado corrige a la democracia. Y había gente que hacía así. Estábamos entrando ya en lo que hoy tenemos. Es decir, empezaban a destilar unas ideas que hoy tienen cabida en una inmensa multitud de personas. Esto no está bien, de trabajadores. El dominio ideológico. Pero esto es poco. Porque vamos a seguir escuchando otros ejemplos que van como el estacido diseñando lo que yo después voy a intentar explicar. Que hoy, el presidente del Bundesbank alemán, sortó un día en 1994 lo siguiente. Los políticos deben aprender que no pueden enfrentarse a lo que digan los mercados. ¿Por qué hay elecciones? ¿Por qué hay elecciones? Claro, la hipótesis es la siguiente. Por si los políticos no pueden enfrentarse a lo que digan los mercados, porque hay elecciones. Las hay porque hay que mantener la apariencia de que sirve para algo. Esto es tremendo. Que lo diga el presidente del Bundesbank alemán. Pero esto es de cara de nota. Vamos viendo algunas otras cosas. Por ejemplo, cuando un primer ministro de Portugal dice que hemos alcanzado en términos de competitividad el límite de lo sostenible en bienestar social. Es decir, que la competitividad es contradictoria con el bienestar social. Pero este mismo, en una asamblea en torno al tratado de Lisboa, dijo señores, esto hay que tenerlo claro. El estado del bienestar es incompatible con el mercado. Más claro, agua. Entonces dijo y se explicó. Pero además, y lleva razón. Lo que pasa es que lleva una razón y lo dice el que ya se considera merecedor. Como cuando el Warren Buffett, el multimillonario americano, dice no, 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 si la lucha de clase existe. Cosa que hoy la izquierda no se oye. Pero la vamos ganando nosotros. Están reconociendo. ¿Por qué? Se sienten victoriosos. Recalco esto. Pero hay un momento en que el primer ministro Guadalupe, de Francia, le imparga a una comisión de expertos que le digan las consecuencias que va a tener el mercado único. Y este experto le plantea, en la cabeza era un senador llamado Jean Actu, lo siguiente. Fíjense bien. Se trata de fabricar allí donde es menos caro y vender donde existe poder de compra. Hoy existe un divorcio entre el interés de la empresa y el interés de la nación. ¿Quién es más claro? Hoy existe un divorcio entre el interés de la empresa y el interés de la nación. Consecuentemente, la empresa, en determinado momento, dentro del concepto de la globalización, se enfrenta a la nación. Consecuentemente, tendremos que pensar nosotros que defender la soberanía nacional es una manera de luchar contra la globalización, que sería objeto de un debate aparte. Porque lo están diciendo claro. La empresa, los intereses de la empresa, se enfrentan a los intereses de la nación. Informe presentado al primer ministro Guadalupe. Podríamos seguir poniendo algunos ejemplos más. Me vais a permitir que lo diga. Por ejemplo, el estado del bienestar es incompatible con el mercado. La Carta Social Europea tendría un impacto muy negativo sobre la competitividad, el crecimiento y el empleo. En el año 1961, se firmó la Carta Social Europea. España la firmó muchos años después, cuando en 1977. Y este obligado cumplimiento tiene el mismo rango de obligación que el Tratado de Másquez. No se ha cumplido para nada. Esa Carta Social Europea se ha puesto aquí en 1996 y ahora incitulando un escrito pidiendo que el Estado español reconozca esa ampliación. Pero fíjense ustedes, la Carta Social Europea es incompatible con los intereses del capital. Lo dicen ellos, pero hay más. España no solo debe liberalizar más su mercado laboral, sino también sumar su voz a lo de los países opuestos a la denominada Carta Social, documento asignado por el Reino de España. La convergencia real requiere mercado mucho más flexible, impuestos más bajos y sistema de protección social público menos generoso. Y ya, una de las barbaridades mayores, pero que ya la dicen con toda naturalidad. La reforma debe suponer que las magistraturas no intervengan en decisiones estrictamente empresariales. Significa que las magistraturas de trabajo no deban existir. ¿Por qué? Porque los conflictos los resuelven los empresarios y los trabajadores sin que intervenga la ley. Esto es un todo un ataque al llamado Estado de Derecho. Pero, ojo, seguimos. Se impone una reforma del mercado laboral y una privatización de servicios públicos. Lo digo rato. Es necesaria una política económica que se fundamente en la moderación sanarial. Luis Álvarez Rojo, gobernador del Banco de España. Y para terminar, hay que moderarlos al lado. Un tal José María Andal. Bueno, ya con todo este recogido que podría extender más, ya estamos ante algo que es más que la hipermundialización. La fuerza que hoy tiene la globalización es porque es una visión del mundo. Es una cosmovisión. El manifiesto feminista, el marxismo, fue y es una visión del mundo. Tiene sus valores. Es una explicación histórica de la lucha de clases, con un fin, con un sujeto al que se le atribuye la transformación social y la revolución. Pero es que la globalización en estos momentos no es el desarrollo del comercio mundial solo, no, no. Es una visión del mundo con sus valores, sus contravalores, su filosofía. Y, por tanto, tiende a luchar en el terreno ideológico, tiende a meternos aquí, en la cabeza, su valor. Vamos a acercarnos a eso y primero por la superficie. Cuando, en un telediario, dicen, a propósito de que entraba un nuevo país en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, el locutor afirmaba, pero al momento que ocurre, porque ya no, de la mano seco. Dice el locutor, van a entrar en la Unión Europea 30 millones de consumidores. Claro, ¿eh? No 30 millones de personas, 30 millones de consumidores y ya lo asumimos. Pero hay más, entrevistas, ¿usted qué vende? A mí me lo han preguntado en rueda de prensa, visto que yo no vendo nada. Yo explico un programa político, pero eso de vender ya está corriendo entre nosotros. ¿Qué vende? Fijaros, es su filosofía, sus valores, se nos están metiendo aquí. Porque es una cosmovisión, hay que ser competitivos. Como tal cosmovisión, tiene tres valores fundamentales que se nos han metido en el tuétano. Yo le llamo a la Santísima Trinidad de la globalización. El dios mercado, el mercado es el que decide, contra él no se puede ir. Quien merece, los políticos deben aprender a obedecer las órdenes de los mercados. Y hoy vemos en los telediarios que los mercados no van a consentir. ¿Pero qué son los mercados? Los mercados son poderes económicos, personas concretas, con nombre de abenidos. Pero se utiliza una palabra para evitar señalar que son personas concretas. Esto se llama una perífrasis. Cuando yo no quiero mencionar una cosa con su nombre real, utilizo una aproximación. Por ejemplo, la palabra faraón era una perífrasis. Pero, ah, ¿qué significa la gran casa? Porque el nombre del faraón no se podía decir. Pues bien, yo digo mercado porque le doy un toque de misterio para evitar decir las multinacionales, los empresarios, la banca, porque se ven enseguida. Pero esa perífrasis de mercado le atribuyo poderes extraordinarios. ¿Qué poderes? Fijaos, compañeros y compañeras y camaradas, cuando llegamos a la globalización, ¿cómo es definida? La globalización plantea la existencia de fuerzas que nadie ya puede controlar y que está transformando el sistema mundial. Que nadie puede controlar. Vámonos ahora al Islam, que es el santo pego, no, no son muy intencionados. El Islam, se llama Islam, que significa sometimiento a la voluntad de Dios. Dios es el que decide. Contra su designio no se puede hacer nada. Resulta que la organización ya es Dios. El mercado pone en marcha poderes contra los que no se puede actuar. Es decir, nos está aplicando la resignación. Y claro, oímos en la calle, es que es la economía. No se puede, será con qué tipo de economía. Pero vais a las facultades de ciencia o de economía y no se enseñan a más que una economía, la neocapitalista. No existen las demás. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad de Barcelona, historia de la economía, nos explicaba las distintas visiones de la economía. Ahora se enseña en la facultad de economía diciendo que es la única, mientras es una visión de la economía. Veis ya cómo la organización va imponiendo, no sus intereses económicos, sino su filosofía. Pero el segundo Dios, la competitividad. La competitividad es que hay que vender como sea. Pero claro, si utilizamos la lógica más normal, llegaremos a una conclusión. Si todos los que estamos aquí queremos ser competitivos y tenemos que exportar más que importar, ¿a quién le vendemos? Si todos tenemos que vender más que comprar, todos tenemos eso, ¿quién compra? Es decir, embarca a una lucha tremenda por conquistar los mercados. ¿Y qué ocurre cuando esos mercados no se pueden conquistar porque el otro produce mejor, tiene más tecnología, vendiendo más barato. ¿Y cómo vendo más barato? Bajando los salarios. Esto es el funcionamiento de la máquina ahora, en estos momentos. Esto es lo que se llama el hacer posible que podamos vender. Los salarios tienen que bajar y continuar diciéndole y además, dentro de su lógica, llevan razón. No quiero ser acuerdo. Pero a mí me gusta colocarme en la lógica de mi enemigo y digo enemigo, no adversario. ¿Por qué piensa eso? Porque si quiero atacarlo y enfrentarme, tengo que saber cuál es la lógica de su pensamiento. Ah, le militaría de acuerdo con esto, bueno, es lo que planteó toda su vida. Y el tercer Dios es el crecimiento sostenido. Hay que crecer, hay que crecer. Pero el tontería es esta. ¿Cómo que hay que crecer? Permanentemente. Pero la naturaleza no es finita. ¿Hasta cuándo vamos a estar exportando los recursos? ¿Cómo que es eso de crecer y crecer? Permanentemente. Se puede crecer en educación, en salud, en cultura, en bienestar social, pero en fabricar es imposible. Pero es que hay algo más. Las pruebas demuestran que el crecimiento económico no conlleva necesariamente el que la gente gane más. Las últimas estadísticas, una y otra vez, nos dicen que España ha crecido económicamente, pero las diferentes claves son muy llaves. Pues bien, mercado, competitividad y cumplimiento sostenidos son asumidos por una parte de la izquierda y dos periódicos que nos van cayendo en la cabeza y nosotros en nuestro lenguaje lo estamos reproduciendo. Permitidme que me salga un poco para contar una anécdota de estos días, que a mí, francamente, me irrita. Trump. Donald Trump. Ya sabemos cómo es. Pero los periódicos y los medios de comunicación hace una semana, Donald Trump va a poner en marcha un muro que separe Estados Unidos de México. Ese muro ya tiene 1.050 kilómetros. Lo hizo Bill Clinton. Un muro donde han muerto 5.000 personas, en el muro de Berlín 64, a lo largo de su existencia. Esta cosa hay que decir. Y es ahí cuando a mí me gustaría que nosotros, en la taberna, en el VAR, estuvieramos dando estos datos. Yo recuerdo haber hecho una propuesta sobre esto. Que estos datos se vayan dando a la gente para que ya vayan abriendo la cabeza. Pues bien, Gramsci mantenía una cosa que hoy la vemos con toda claridad. Cuando él lo escribió, pues, no estaba muy claro. Decía, los poderes dominan por dos razones fundamentales. Tienen hegemonía. ¿Y qué es la hegemonía? Pues el poder, la fuerza, las leyes, la policía, el ejército. Pero además tiene otro que es más importante. El consenso de la sociedad. Es decir, aquella fuerza política o colectivo, o filosofía, que consiga que sus valores, la sociedad los acepte y los asuma, ya no necesita a veces policía. Es lo mismo que cuando yo consigo que mi prisionero me acepte a mí, que yo soy su carcelero, le puedo dejar la puerta abierta. No se acaba. Porque ya ha asumido que él tiene que estar en la parte. Esto que le llama Gramsci, le llamaba hegemonía, y que podríamos definirlo de la siguiente manera. La supremacía de un grupo social se manifiesta de la forza, como dominio o como dirección intelectual y moral. Y hoy, la globalización, sus portavoces, sus economistas, sus periodistas, sus partidos políticos, sus intelectuales, son los que van consiguiendo la aceptación de los valores de la globalización como los únicos que existen. Pero se refraza de una cosa muy interesante, de sentido común. El sentido común, y la palabra sentido común, es un arma de dos filos. Porque sentido común, con el sentido común se ha dado apoyo a las infamias y barbaridades mayores que existen. Pero hay otro sentido común, que también existe en la gente. El sentido común de que todo el mundo tiene derecho a vivir, tiene derecho a comer, tiene derecho a un trabajo. Pero el que se está imponiendo, el sentido común, es que yo tengo que ser competitivo, tengo que enfrentarme con el otro, no meterme en política, yo tengo que conseguir vivir lo mejor que puedo, ser insolidario. Pero eso está cayendo sobre nuestras cabezas. Ese sentido común que ve al inmigrante como si fuese alguien que viene a quitarnos no sé qué historia. Ese sentido común que nos permite aplaudir a las fuerzas armadas, cabra incluida, en vez de estar pensando que esas fuerzas armadas que es el papel que están haciendo. Ese sentido común que nos debía servir para una cosa muy fundamental y que es la piedra de toque. Desde hace muchos años yo vengo manteniendo, yo no hablo de comunismo, ni socialismo, no soy comunista, no sé, no sé, pero como estoy en la lucha política ideológica, yo quiero coger la herramienta fundamental. Hoy en día la manera mejor de enfrentarse es globalización enfrentando los derechos humanos. Y la globalización es incompatible con los derechos humanos. La globalización es incompatible con la democracia porque vive en función de violarla permanente de ella. ¿A dónde va la globalización si no nos remedian? Lo estamos viendo. Ya ha habido una primera experiencia, se llama Unión Europea. Desde el año 1992, esta fuerza política ya se opuso al Tratado de Máster y no Dijeo, bueno, ferrería. Vamos a ver, la Unión Europea ha terminado por ser un conglomerado de intereses económicos que está por encima de los gobiernos. Cuando se nos llena de boca a los políticos gobernantes y a algunos que no gobiernan, de la soberanía popular, olvidan que el gobierno español cuando aprueba los presupuestos en las cortes, tiene que darle el visto bueno a la Unión Europea, funcionarios de la Unión Europea. Cuando fuerzas políticas en las que estamos nosotros, plantean que si gobernásemos, subiríamos los salarios y demás, olvidan que eso no es posible dentro del Evo. No es posible. Quiero decir que lo que se está construyendo en la Unión Europea es el dominio del capital. Pero no un dominio político. No es una unión política, hija del acuerdo y del consenso. No es un gobierno europeo emanado de la voluntad popular. Es un gobierno de hecho. No un gobierno de derecho. Pues bien, el mundo camina a un gobierno mundial. Porque esta economía mundializada de la globalización necesita de un gobierno. Pero ese gobierno no es político, no puede serlo. Será un gobierno económico dominado por cinco o seis señores de la guerra, que en este caso serán señores de la multinacional. El DTIP no es ni más ni menos que el diseño de ese nuevo gobierno. No dirigido por políticos, y si hay políticos serán hombres de paz, dirigidos por los señores de la guerra, señores de la economía, que muchas veces terminarán enfrentados entre sí. Por eso, al enfrentarse a la globalización desde el espíritu, la creación del genio de Lenin, supone, en estos momentos precisos, aquí y ahora, conocer a nuestro enemigo, nuestro adversario, y cómo nos vamos a enfrentar a él. Y yo creo, una de las primeras tareas que tendríamos que hacer es en el terreno sin abandonar la lucha económica. Sin hablar con los sindicatos y plantearles que sindicatos, por mucho que vosotros estéis en la lucha económica, si no le dais una dimensión política y social, vais a ir perdiendo, porque seguís retrocediendo. Por haber olvidado que hay una dimensión ideológica de la clase y de las clases que están en alianza con ella. Consiste, por tanto, en que la lucha y ideas es fundamental, y desmontar eso cuesta mucho trabajo. Pero se puede hacer. Hay que tener la información, hay que tener una organización que sea capaz de estar en todos los sitios dando el aceite de informaciones. Hay que asumir que a nuestro pueblo hay que decirle las cosas muy claras. Es decir, desde el estudio, desde el análisis, hay que enfrentarnos a que él tome decisión. Mirad, así las cosas no van a hacer. ¿No tenéis la suficiente prueba de que hemos crecido económicamente y cada vez estamos peor? ¿No estáis viendo que cada vez hay menos gente con más dinero? ¿No estáis viendo ya que cuando llaman emprendedores una nueva forma de proletarizar al empresario, que llaman emprendedor, él se siente empresario, pues es un proletario, amarrado a la cadena de las empresas mayores. Pero es empresario, es emprendedor. Palabras de la globalización. Palabras que envuelven, la explotación la envuelve con palabras que suenan a nuevas. Que suenan como una cosa interesante de la modernidad. Pero sigue. Y claro, todas estas palabras, todos estos valores, toda esta falsedad de que hay que ir creciendo, 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 de que los estudiantes o los que pueden irse, es que hacen viajes de estudio. Yo no he dicho de un civismo, pero es que yo no he visto más corta de civismo en el partido popular. Nunca la he visto, ni toda la historia de la humanidad. Debe ser, sé con la historia. Pero hay más. Esto se asume. ¿Y qué está ocurriendo? Que hay un retroceso. La gente se encierra. Y cuando se encierra porque está asustada, tiene miedo cuando alguien llega a molestarle un poco esa nodorra. Pero tenemos que hacerlo con inteligencia. Porque sin la gente no podemos hacer nada. ¿Cómo conseguimos hacerlo? Pero hay que señalar en ese rendimiento. No hay equivocación, no hay duda. Como empecemos a jugar pensando únicamente en cuestiones electorales, hemos perdido la guerra y todas las batallas. Y vamos a tardar décadas en levantar la guerra. Porque estamos en el comienzo de una derrota. Porque la lucha ideológica la vamos perdiendo. Que no es que la vayamos perdiendo los que estamos en esta mesa ni los camaradas. La vamos perdiendo la inmensa mayoría de los trabajadores organizados. Cuando se asumen los valores, hay que decirle a la gente con toda tranquilidad, con toda dulzura, que habrá que vivir de otra manera para que vivamos todos. Pero hombre, el pobretico que ganas esos otros cientos de euros, no va contigo. Es que a veces lo defienden. Yo he ido en la calle y decí, no, no, es que nos quieren quitar, es que nos quieren quitar el hambre. Asumen. Son solidarios. ¿Por qué? Porque nadie le ha explicado eso que hay. Esa es nuestra razón. Si queremos ser fieles, creo yo, a lo que representó la revolución del 17 y a Lenin, hay que asumir este combate. Y enfrentarse a la globalización desde el terreno de la información, del conocimiento, de la mirática, de la organización y de tener muy claro que ese es el enemigo al que hay que enfrentarse. Pero además, con una guerra que no tiene tregua ni cuartel, en la guerra ideológica no hay pacto, nunca puede haberlo. Puede haber pacto en la tregua política, en la negociación, en la guerra de ideas, jamás. O hay vencedores o vencidos. La historia nos muestra eso. Por tanto, en términos, este breve apunte que les hizo, se merecería casi varios seminarios. Creo que hoy, en remorada, la revolución de 1917 y la figura de Lenin y de nosotros, dirigentes, cuidado, es asumir que tenemos un enemigo poderoso que elimina y controla los medios de comunicación y que se ha elegido en parte de nuestras cabezas, que se ha elegido en cosmovisión con unos valores y que, con esta realidad que tenemos, ¿cómo nos enfrentamos a él? Con la decisión clarísima que él o nosotros no hay términos medios. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!